A nivel nacional somos más de 11 millones de profesionistas a nivel nacional que se dedican a la docencia, son entre 5 millones, 300 mil profesionistas que se dedican a la docencia. La propuesta de la iniciativa de ley se presenta de 250 pesos la hora mínimo, por hora, en licenciatura 350 pesos en maestría y 475 que tengan doctorado. No tiene que ser una iniciativa de ley, está por la ley federal del trabajo donde la comisión de salarios mínimos maneja hacia los trabajadores pero los profesionistas somos distintos, por eso ahí queda una laguna. Hay muchos profesionistas que están peleando plazas que les corresponden a los maestros y ahí está la confusión, por eso se les hizo una gran de la bolsa a los maestros, tienen mucha gente registrada pero no pertenecen los profesionistas con los maestros. La AC, Unión de Profesionistas de Quintana Roo en la educación que son en su mayoría catedráticos universitarios, tanto de facultades de gobierno como privadas, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley en donde exigen el contar con mejores prestaciones laborales y un tabulador, ya que, y aunque suene irrisorio, ganan 80 pesos por hora clase, pese a contar con títulos profesionales, maestrías o doctorados. Situación laboral desigual que enfrentan los catedráticos universitarios en todo el país. Encabezados por el licenciado Efraín Muñoz Baladez, el licenciado José Alberto Palacios González y el arquitecto Alfredo Muñoz, que en diálogo se explicaron de la enorme necesidad de que el Congreso del Estado, el Gobierno y la Secretaría de Educación pongan atención a lo que ha permanecido así durante muchos años. Que podemos estar trabajando para el gobierno, pero no tenemos ningún tipo de prestaciones económicas, capacitación. Esto se debe a que hubo un incremento en la matrícula de escuelas nuevas y universidades nuevas. Y entonces los profesionistas, como dice Alberto, nos dedicamos a dar clase, pero nos pagan como quieren. ¿Cuánto cuesta la cátedra? Pues es muy bajo, va desde los 80 pesos hasta los 110, 120 pesos por hora. ¿Tengas maestría o doctorado o lo que vean, no te pagan más? Prestaciones cero. Bonos, nada. Capacitaciones, menos. Entonces, pues no puede ser así porque la educación no la puedes dejar al ahí se va. Entonces, esta iniciativa de ley recoge todas las inquietudes de los maestros por mejorar la educación, pero también nos tienen que hacer caso las autoridades. Explicaron que esta iniciativa de ley, en donde se solicita la intervención de este órgano colegiado para que exista un tabulador salarial profesional, ya fue entregado ante el Congreso del Estado, la SEC y demás dependencias de gobierno. Esta está dirigida al Congreso del Estado, entra como iniciativa de ley, ya la mejoramos, pero necesitamos también que otros actores de la educación nos pongan atención, como el rector de la UCRO, el gobernador, la SEP de aquí, porque es un todo, fíjate, la educación es, aunque es primaria, es un todo, ¿no? Incluyendo también instituciones particulares. Sí, que también a veces... Que también a veces... Exactamente marginales. Entonces, ellos a veces operan como un negocio y punto, ¿no? Y sí es un negocio, pero también pueden compartir prestaciones. Pero lo peor de todo es que, desgraciadamente, la ley lo permite, la ley permite que estas instituciones, tanto públicas como privadas, nos traten así, nos contraten, la verdad suena feo, pero nos contratan a destajo. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.